Hoy Hoy al despertar solo en ti podía pensar Y hoy tu cara vi formada en flores en un jardín Cada instante a toda hora te recuerdo Y yo tus besos Tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz Tus sonrisas quisiera estar cieca de ti En todo momento Siempre estoy pensando en ti No sé qué voy a hacer Hasta despierta sueño en ti Yo voy a enloquecer Si no te tengo cerca de mí Cada instante a toda hora te recuerdo Y yo tus besos Tus caricias, tu mirada Y quiero verte una vez más Porque siempre estoy pensando en ti Oh, yeah Porque todo me recuerda de ti De tu voz Tus sonrisas Quisiera estar cerca de ti En todo momento Siempre estoy pensando en ti Porque todo me recuerda de ti De tu voz, tu sonrisa Quisiera estar cerca de ti En todo momento, siempre estoy pensando en ti De tu voz, tu sonrisa